Bueno, buenas noches, os voy a hacer, es muy tarde ya, yo voy a hacer un texto rápido para, mira, mira como canta Ahora ya no cantará, ahora, ahora, si estaba cantando delante nuestra, este es el que tiene la hembra, el hijo y la madre A ver, a ver, a ver, a ver, bueno, vamos a empezar, que tonta, está cantando Esta tiene ya huevos, vale, y saldrá sobre el día 3 del mes que viene, o así, vale, todavía no se lo he mirado, aquí están pisados, vale, aquí ya sí que tiene huevos pisados Vale, y está, aquí el peluche, que, el pelo, jolín, está por todos lados ahora, vamos a ponérselo aquí a otra Bueno, esta también está, tiene huevos pisados, vale, y esta tiene dos pollitos, vale, dos traviesas, cuidado, cuidado, se va a levantar Mira, pues ya que se levanta, no sé si las vais a ver Bueno, las tiene, tiene dos pollitos, vale A ver, a ver si se, ahí está, vale Tiene dos traviesitas, ahí, mira, si alguien come El he estado limpiándola y no le ha dado de comer un buen ratito, vale Esta es, que tiene, tenía cuatro huevos de los cinco que tiene de pisados, pero uno está volcado como mínimo uno Vale, o sea, a ver si sacan Vale, para el 27 me parece que tienen que sacar Esta, pues también para el día 3 del 5, que tiene cinco huevos y aún no sé si están pisados o no están pisados Vale, esta es la jilguera que tiene los dos pollitos de jilguero, vale Esa sí que no la quiero molestar, la quiero dejar tranquila Ya voy a ir enseñando cuando se los saco para ver si le ha dado o si no darle yo, como estáis viendo en otros vídeos Vale, quiero molestarla lo menos posible, ¿de acuerdo? Luego nos vamos a estas, que no ha hecho nada Estos siguen igual, llevan también una semana, una semana y tico, esta pareja junto Y esta, no tenía los huevos pisados, vale Y salí con su macho Ahora le, porque estaba con otro macho Ahora le he echado el que está pisando a las otras tres, vale Y quiero que también pise a esta, como más coincidió y las otras hembras las tengo con huevos Pues bueno, se lo he echado a esta, en vez del que tenía Que el que tenía, venía y se lo han llevado, vale Estaba muy emparejado ahí, pero no lo había pisado Entonces no sé si lo habrá pisado o no habrá pisado A ver este si la puede pisar, vale Esta parejita, he tenido a la hembra bufa La he tenido en una jaula aparte Y ahora he visto que ya se ha puesto un poco mejor Se la he vuelto a echar al macho, vale Y ha estado unos días con un antibiótico muy sofrito Y parece que le ha ido bien, pero bueno Hay que ir observándola No sé si volverá a tear, si volverá a poner o no En unos días, si no se mide Esta saca el día 24, vale Que tiene tres huevos pisados me parece La pareja número 6 Que la he tenido con el separador Y hoy se lo he quitado ya al macho Porque ya tiene que sacar dentro de poquito Y lo que quiere es ver, ahora la estaré observando Hasta que me vaya esta noche Y por la mañana, a ver si sigue detrás de ella O ya se ha calmado un poco el macho Esta es la novellita, la que me ganaba Que ahí está Mira, 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 mira Estaba dando los remedios del pico a esa hembra Vale Los remedios la he retirado ya de fiesta Y ahora quiero a ver si me he criado Porque tengo un hijo del año pasado De ella, de esta misma hembra con ella Y me ha salido muy, muy bien Pega muy bien No sé luego si ganará, si no ganará Vale, y la he echado esta semana con ella Y le he quitado al macho que tenía Que era un hijo de ella Y se lo he quitado y le he puesto la remedio Que con ella ya he criado A ver si me hace el nido Porque tal No, no me lo hacía y no me lo hacía Y bueno, esta vi que la piso la semana pasada La novella, pero no están El pasto lo tiran Lo cogen, están jugando Como yo digo, vale Y a ver si Si, si de esto Bueno, me tienen que salir O sea, de esta Tres pollitos De silguero Aparte las traviesas De esas No sé No las llevo Y esta también Tenía los huevos pisados Vale Ya, a ver Y esta todavía no se los he mirado Se los miraré mañana o pasado O sea, que en el próximo vídeo Ya os diré algo, vale Junto con la canaria Que ya de ahí abajo Venga, buenas noches Que es muy tarde Y me queda todavía el agua Y cambiársela a los pajaritos, vale Venga Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!